Al amanecer Oscuro día que el Cristo al Calvario caminó Condenado fue, siendo justo y fiel Sufrió la cruz por mí El poder de la cruz Mis pecados borró Dios me amó y se entregó Por mi vil pecador El cuerpo de Jesús Clavado en esa cruz Por mi pecado y transgresión Todo aquel dolor y gran humillación Él padeció por mí El poder de la cruz Mis pecados borró Dios me amó Y se entregó Por mi vil pecador La tierra tiembla ya Oscuridad sin par Desfalleciendo Cristo está A injustos perdonó Y el velo se rasgó Gloria y honor Gloria y honor Él venció En mi nombre allí Grabado en esa cruz Por ese sacrificio Libre soy Hoy la muerte derrotó Vida tengo yo Por su inefable amor Gran poder de la cruz Gran poder de la cruz Dios a su Hijo entregó Gran de amor Gran amor Por mi Salvo soy Por Jesús En la cruz La cruz De la cruz La cruz La cruz De la cruz La cruz Es рай